Dalma Maradona, convocada para un importante ciclo del 13. La hija de Diego Maradona se hará nuevamente presente en la televisión. Luego de hacerse notar en LAM con los dichos que hizo sobre su familia, Dalma Maradona aparecerá nuevamente en la pantalla chica, y ya la información fue confirmada. Según lo que trascendió, la hija de Diego Maradona saldrá hoy a las 8.30 de la noche horas, en un famosísimo formato del 13 que conduce Darío Barazzi. Más exactamente, Dalma Maradona se hará presente en el especial de famosos de 100 argentinos dicen que lanzarán este domingo, 30 de octubre. En ese contexto, también se supo que Dalma compartirá estudio con la exparticipante del Hotel de los Famoso, Emily Lucius. Además, en 100 argentinos dicen estarán Anto Cirillo, Heidi Viciedo, Crash y el, Momo, Benavides. Por las buenas mediciones que recaudó LAM cuando Dalma vistió el espacio, los expertos en temas de rating concluyen que Barazzi podrá finalmente sobrepasar los números de su contrincante más directo en Telefe, pasapalabra. Sin embargo, es preciso acotar que, en América TV, la hija de Claudia Villafañi habló sobre su vida personal y, en el 13, estará dentro de formato de juegos. Ángel defendió a Dalma Maradona. Después de que Dalma Maradona se presentara en LAM, Ángel de Brito armó dinámica de preguntas rápidas por Instagram. Entre tantos temas abordados, un usuario expresó, está raro el programa. Dos horas con Dalma da choreo. Y eso que te veo todos los días. Está denso. Lejos de ignorar la crítica en cuestión, de Brito se disputó a defender a la diseñadora de moda. Es una invitada que no va a ningún lado. Una de las pocas que conoce los secretos del hombre más famoso del mundo. Asimismo, de Brito se refirió al rating recaudado dentro del espacio que conduce en el canal del cubo. Pasamos de 1.4. 5 puntos. Fue uno de los programas más vistos del mes. Con tales palabras, el profesional dejó en claro que no permitiría señalamientos ni contra Dalma ni contra su espacio.